I already know my sister. Pero algo que llamó la atención de todos los presentes, es como con el tiempo Adamari ya ha empezado a ganar una mejor figura, y aunque sigue siendo curvilínea este jumpsuit blanco marca como su cuerpo está tornándose más esbelto. Ya hemos señalado en el pasado que este tipo de ropa le sienta muy bien a la puertorriqueña, quien por su estatura y la forma de su cuerpo debe evitar las prendas demasiado olgadas y los retoques excesivos de tela en las zonas más prominentes de su cuerpo, para así evitar la imagen de mayor volumen, cuando en realidad ella ya está logrando verse más delgada. Cabe señalar que la fiesta de Alaía estuvo revestida de color rozado, turquesa, morado y tonos lilas, lo que funcionaba perfecto para la decoración estilo unicornio, el cual estuvo presente en fotografías platos y en el resto del decorado. La decoración incluso se llevó a los baños tanto para mujeres como para hombres, logrando así que la comodidad estuviera presente no sólo para los niños y niñas invitados a la fiesta, sino también para los padres de familia. La actriz Diana Garros, estrella de Telemundo, se desnudó en Instagram Money Vidente Visiones Apocalípticas. Inicio de la guerra, tragedia para Estados Unidos y más líos para Donald Trump, Humberto Zurita vivió en Silencio la enfermedad de Christian Bach por amor, no sabía que era muy elegante revolcarte con el manager de tu papá, Frida Sofía contra Michelle Salas, la hija de Luis Miguel. ¡Suscríbete al canal!